Manetería Au Invadir, dicen Y para mi, perfecto Así si da gusto empezar una partida Vamos No, 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 que para atrás, que para atrás, dale Ok, yo ya hice todo lo que tengo que hacer La gente que no confía, boludo, en el damaje Cuando vemos que si es una novedad empezar bien ¡Ay, Dios! ¡Me estoy dando cáncer a mí mismo! ¿Qué grande tiene el mouse? ¿Es una indirecta que me estás diciendo que la tengo grande o es en serio? Oh no Bye Bien, Puyo, gracias Dios Es idiota, me podría haber feliciado ahora el Eloy Porque como yo no sé dónde está el G Ahora yo me tengo que obligatoriamente quedar atrás Porque yo no me... yo sin saber... pues el G puede estar acá, por ejemplo Yo no puedo empujar, menos mal que el Eloy es idiota Gracias, me ayudó bastante eso, Eloy Ok La típica hitbox falsa de Eloy Una segunda placa Porfis Ahí va, por favor G, no te atrevas a aparecer ahorita por el río porque me voy a enojar Ah, por favor no meterte así que tengo sentimientos, ¿sabías? Ay, puta, pensé que iba... El canon F Ok, como siempre Si Eloy tiene un tentáculo de cada lado de la línea puede hacerte lo que ella quiera No podés dejar que tenga uno de cada lado Imagínate que la torre le haga algo, la verdad Y dirá, la torre le pegó siete veces y no le hizo daño Ah Al cabo que ni me quería mover A ver Matenlo Que putasco de amor de boludo Que sí Guau, no se me llegó ni a volver el arma del cuerpo, por cierto Me sacó el alma dos veces, si no me había vuelto el alma me la volvió a sacar A ver, saldrá bien esta teamfight, lo dudo, pero bueno, vamos a darle Pues no Si el vivo está farmeando los lobos, pues medio que no Eh La ya se va Yo voy a tirar Elegí confiar O sea, confié porque no tienen al G, mi team debería ganar Nope Diana, digo vos, Tristana, podés dejar de Obviamente Obviamente Dios santo Ay, deben de tirar FF Coño Ahí estaría Au Tengo que va a quedar pero tengo TP Así que No, 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 no. Ay, cómo cuesta, cómo cuesta. Les quedé todas las cubas al morde, por cierto. Dale, Tristanita. Dale, Tristanita. Dale, Tristanita. Le esquivé todas las cubas al morde, por cierto, por si no lo notó alguien. El Rakan la jugó bien encima. La Tristana no sé qué hizo. No sé qué acaba de hacer Vigo tampoco. Ok. Dos kills. Sorry, hermano. Soy más importante. Torre, torre, torre. No le peguen el era hoy, ¿eh? Nice. Tres torres. O sea, sacamos no sé la cantidad de oro que acabamos de sacar. Una locura. Nice. Ok. ¿Cuánto pega mi W ya? 1900, 2000. Ok. A ver, G, ¿cuánta vida tenés? Me interesa. Literalmente mato a G de una W si lo agarro. Ese está muerto. Nada que hacer. No, ¿por qué pelean? Perfecto. Continúen. ¿Por qué frenamos? Listo. Listo. Ahora sí. Corran, corran. No sigan peleando. No sigan peleando. No sigan peleando. ¿Ereca ancestral ya? Uf, verga. Ay, ojalá pudiéramos terminar la partida antes de que salga el ancestral. Me marca la R. Tranquila, bro, de que yo sé usar mi R. Tranquila. Relaja la cola. Está muy adelante la Tristana. Necesito que o inicie alguien o inician ellos y yo contesto. Pero no puedo entrar yo solo. Yo primero, no puedo. Ahí está. Ahí está. Tiene las prioridades bien el bigotry. Pum. Uf. Sí, la halle, troleo. ¿Cómo la hacen difícil? Más vale que me den cuatro honores, boludo. Uy, más nivel. Uy. ¿Mis honores? Uno. Quiero que sean cuatro. Espera, espera. ¿Quién es el que está flamendo de mi team? Sandbox. ¿Quién es? Ah. Puedo tener un game en el que mi team esté parejo. Que no seamos ni full retrasados ni... O sea, que seamos todos bien. O sea, no necesito que seamos todos fakers. Necesito que... O sea, no necesito que seamos... O sea, no necesito que seamos todos fakers. O sea, no necesito que seamos...